Quédate en casa Esa es la Organización Mundial de la Salud Si no hace caso, hagan tú Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa No sacas muchacha Ayupi no más buena Que el mundo está en cantera Ahí está Corona, amigo Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien contigo Quédate en casa Que el mundo está en cantera Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa Cuéntate en casa Ese coronavirus no te meta en lío Con un pa' fuego, pa' que un goltero Cuida la abuela, cuida la abuela Si nos unimos, venceremos Somos humanos, te pon la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Esos coronavirus no te vamos a bailar Quédate en casa No sacas muchacha Ayupi no más buena Que el mundo está en cantera Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Si no tomas medidas Estamos bien contigo Quédate en casa Que por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa Cuéntate bien Ese coronavirus no te meta en lío Dos mil despedos Son valientes profesionales Que están curando como animales Para ver si el pueblo De esta tarde Tú sí que vales Es el momento de decir en paro Que el mundo entero Semos paisanos Es el momento de dejar Que el mundo entero Quédate en casa No sacas muchacha Ayupi no más buena Que el mundo está en cantera Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien contigo Quédate en casa Que por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa Cuéntate bien Ese coronavirus no te meta en lío No me salgas para que hay En la noticia está en detalle Cuídate Cuídate No nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God Oye, cuida esto Ese virus no falla Quédate en casa Que por tu bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa Pótate bien Ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa Quédate 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 en casa Quédate 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 en casa Tranquilito ahí Bailando bachatas Con tu gente Y dice así, mira Yo me quedo en casa Muy casa Yo me quedo en casa Muy bien Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Cansa Quédate en casa Quédate en casa Hay una más familia Quédate En casa Pero Quédate Quédate Gracias.